El día 14 de septiembre partió del puerto de Barcelona una flotilla, en concreto dos barcos en el que han viajado mujeres de todo el mundo y han ido haciendo un recorrido, han ido parando, salieron de Barcelona y han ido parando en Italia y luego ya han intentado llegar a Gaza. Hace un par de días Israel ya hizo la amenaza de interceptar el barco y ayer ya emitió una orden de interceptar el barco y hoy, minutos antes de las concentraciones que han sido convocadas a nivel de todo el Estado, por si al final interceptaban el barco, pues hace escasos un par de horas ha sido interceptado el barco. A nuestras compañeras las tienen ahora retenidas. Y hemos querido convocar, hemos intentado convocar esta concentración que nos ha sido denegada en solidaridad con nuestras compañeras. Era una acción pacífica. Gaza lleva desde el 2008 con un cerco en el que la población está sufriendo mucho y la capacidad de vida se está mermando y un poco este barco lo que iba era a denunciar lo que está ocurriendo en Gaza.